Chavales, hoy se viene una de las mayores locuras que he traído nunca al canal Y bueno, lo digo cada dos vídeos, Toilet Tower Defense sigue cerrado F en comentarios, por Dios, tiene que volver ya Pues hoy vamos a jugar Toilet Tower Defense, pero nos vamos a trasladar a Ohio Y, sí chavales, vamos a acabar con el jefe de Ohio Que mirad que grande es y que mala pinta tiene, pero podremos con el seguro Y mirad las tropas que tenemos en este juego Yo tengo ahora mismo el capibara y el abuelo, que el abuelo además me ha costado cero monedas Es gratis, no me lo dan directamente, pero es gratis Bueno, nos vamos a sentar por aquí, vamos a intentar venirnos directamente con alguien para... Bueno, pues para no morir en el intento, ¿no? Mira el Valer, tío, ah, de hecho creo que es una tropa, ¿no? El Valer, tío, mira, cuánto cuesta 2000 puntos Bueno, vamos a empezar primero con las que nos dan por defecto Y vamos a ver lo que tenemos que hacer aquí en Ohio Eh... ¿qué es esto? Vale, el game mode, eh... Este, este, no sé, el fácil, vamos a poner el fácil Esto es la pantalla de carga, ¿en serio? Pero, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Vale, pues empezamos a tope, chicos, porque no arranca la partida Oh, parece que funciona, mirad Vale, pues estamos en la ciudad y ya vienen las tropas Cuidado, cuidado, vale, espérate Vamos a colocar... ¿Dónde está el dinero? ¿El dinero? Ah, 600, lo pone arriba Vamos a colocar un capibara, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo Ahí está, oh, ojo Oh, me encanta Lo puedo mejorar incluso, vale, sí, sí, sí A ver si se los come A ver... ¿What? Ja, 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 ja Vale, vamos a esquivar la oleada Vamos a por la siguiente Cuidado, cuidado, cuidado Que pasa uno, pasa uno ¡Pasa uno! Otro capibara, chavales Hay que poner otro capibara aquí en la quinita ¡Perfecto! ¡Colocamos otro! Y ahora... Vale, no puedo colocar al abuelo Son 500 dólares el abuelo Vamos a... Oh, mirad, es un abuelo francotirador Lo puedo colocar aquí en el medio Ja, ja, ja Venga, cómetelos Cómetelos, capibara, bonito Cómetelos, capibara Venga, vamos a seguir saltando las rondas Porque necesitamos 500 dólares Para colocar la tropa esta La francotiradora La del abuelo Nos falta una, eh A ver, hay cuatro capibaras Un momento, eh Cuidado con esos cuatro, tío ¡Uh, mirad lo que está viniendo ahí por la izquierda! ¡Mirad lo que viene! ¡Vamos, 500! Vale, ahí está Atención, eh Mira, mira Ojo, el abuelo que se los carga ¡Va! ¡Escopetando que mete! ¡Vamos! No ha pasado nadie, ¿no? Vale, de momento Vamos bien, chavales Vamos a mejorar este capibara Porque, madre mía Lo que viene por acá ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Uf! Vamos, cómetelo, cómetelo, cómetelo Vale, lo siguiente Vale, mil dólares Que no tengo Así que vamos a seguir Poniendo por aquí capibaras normales, ¿no? O más señores de estos Vamos a ver Rango 18 a 20 Y de 4 a 10 la fuerza ¿Vale? Eh, 650 Tenemos 550 No podemos todavía Ahora sí ¡Mil dólares que tenemos! ¡Oh! ¡Mejores tropas, eh! ¡Vamos! ¡Cárgatelo! ¡Uh! Explotó Cuidado con estos Porque vienen Equipados con un escudo Tienen 12 de vida Supuestamente 12 Hace que hay 4 ¡Ah! Vale, o sea No entiendo muy bien Entonces el daño ¿Cómo va? ¡Ah! Esto es el dinero, ¿vale? Esto de aquí arriba Que no lo estaba viendo 1500 es el dinero Vale, vamos a mejorar El capibara este Ahí está ¡Oh! Tío, pega cabezazos Como el láser Cameraman Car Este ¡Oh! Tío, lo he hecho de menos Colega He hecho de menos Toilet Tower Defense Like Si también lo echas de menos Estoy escapeando Un montón de rondas Y cada vez Viene más gente ¡Oh! Mirad estos Qué mal rollo da, tío No os preocupéis Que nos lo cargamos Tenemos aquí Un par de capibaras ya A nivel 3 A ver si podemos mejorar Uno a nivel 4 Venga, otra me la juego, eh Vamos Hay un montón de rondas aquí, tío Vamos a ampliar esto A nivel 4 Uh, liada, liada buena Liada buena Liada buena Liada buena Eh Vamos a mejorar este ahí Vale, mejorado Ahí, 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 ahí Pasan, 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 pasan Están pasando, tío Están pasando Vale, vamos a poner este aquí Rápido Vamos, lo puedo mejorar A nivel No puedo, tío ¡No! Se ha quedado ganado, hermano Vamos a poner otro Ponemos otro aquí Ponemos otro aquí Rápido, lo mejoramos Vamos rápido, rápido, rápido ¡Vale! Oh, perfecto, chavales ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? ¡No! Necesito más de esto, yo creo, eh A ver, a ver ¿Le dispara o no le dispara? Vale, sí ¡Oh! Menos mal que dispara Mira, si no hubiera comprado Al abuelo No hubiera podido Con esta ronda, tío Vamos a ponerlo por a... Acá, por ejemplo Un segundo abuelo Porque vaya tela, hermano Los capibarans no les hacen nada Uy, 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 uy Vale, se lo carga Necesito mejorar el nivel de este señor Vale, hay que colocar otro Porque no, no, no da Venga, disparale, disparale Y lo mejoramos Porque si no... Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Vale, queda uno, queda uno, queda uno Cárgatelo, abuelo Cárgatelo, abuelo Cárgatelo, abuelo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! Pero estos bichos que son, tío Pero... Dan muy mal rollo, hermano Vamos, señor de las escopetas Abuelo, cárgueselos Oye, chavales Están llegando muchos Están llegando muchos Capibaras, 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 capibaras Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Vaya liada, tío Vaya liada Ha pasado uno Eh, no Sí, sí ha pasado Va a pasar otro ¡Va a pasar otro! ¡Va a pasar otro! ¡Va a pasar otra! ¡Va a pasar otro! Eh, liada pero buena, eh Liada pero buena Porque no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo ¡Uh! Casi, tío Eh, y estos Son coffins Son coffins dance De estos Oye, o empiezo a poner más capibaras por aquí o algo He perdido Vaya tela, tío A ver, vamos a comprar tropas Porque no puede ser Hay que comprar el Valer este de 2.000 Pero ahora mismo, eh, dinero Vamos a comprar, a ver, 3.000 y pico Eh, compramos esto Que vale, 398 Robux, lo compramos, por supuesto ¡No! ¿No funciona? Dime, dime por favor que esto funcione, voy a volver a probar Tío, no funciona la compra, no voy a poder, no voy a poder comprar En serio, ¡no me lo creo, hermano! Supuestamente hay un código que da dinero Thank you so much for playing A ver, eh... ¡Oh! ¡Código canjeado! Y me ha dado algo de dinero, ¿no? Pero no es suficiente Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo con más gente Porque si no, no voy a ser capaz de superarlo ¡Oh! ¡Ha funcionado, chicos! Venga, pues vamos a poner capibaras ¡Oh! ¡El lanzador de pelotas, mira! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Venga, vamos a emplear esto un poquito ¡Perfecto! ¡56 dólares que me quedan! Y ya tenemos El jipi y el lanzador de pelotas ¡Oh! Yo creo que ahora sí podemos, chicos De hecho, mirad el lanzador de pelotas un momento A ver, a ver, a ver, a ver ¡Que se los carga a todos, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Atención, eh! Bueno, ahora no, porque tenía poca vida el primero ¡Uh! ¡Se carga más de uno a la vez! ¡Me encanta! ¡Oh! Y estos son... Son Heisenbergs Mirad, van consiguiendo dinero ¡Oye, señor! ¿Quiere dejar usted de poner tantos Heisenbergs aquí? Porque necesitamos poner tropas Empiezan a ser cada vez más tochos aquí los señores Voy a seguir dando skip A lo mejor antes no tenía que haberlo hecho, ¿eh? Pero voy a ir Tengo 2.000 dólares Ampliamos al nivel... 3, perdón, el capibara Y después al nivel 4, ¿eh? Vamos a tener el capibara a nivel máximo Creo que se nos va a escapar uno Creo que se nos va a escapar uno ¡Se nos va a escapar el señor de la armadura! A ver ¡Ojo, ojo! El de la pelota, ojo de la pelota Nos ha quedado ahí, ¿no? ¡Oh, oh! Pero si tenemos aquí un militar, tío ¿Qué dices? ¡Mirad cómo pega el capibara ahora! ¡Vamos! ¡Cabezazo! 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 Tiene bastante vida... O sea, bastante... Bastante fuerza, ¿eh? 15 de fuerza Y 0,8 segundos ¿Vale? ¡Oh, mira! ¡Pero si tenemos aquí tropas De Toilet Tower Defense! ¡No! ¡Son microondas! ¿En serio tenemos un microondas aquí? Eh... Cuidado, 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 cuidado con eso ¡Ah, vale! ¿Quién se los carga? Eh... Este men Tiene una pistola Y además tiene una... Una bola de estas de discoteca Que creo que también está haciendo daño Creo, ¿eh? Es muy raro todo, tío ¡Mejoramos a nivel 5 el capib... ¡Mirad el capibara, tío! ¡Es un capibara mamadísimo! Me encanta ¿Ocurrirá lo mismo con el abuelo? ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Vamos a poner el abuelo por acá Eh... Ahí Y vamos a intentar mejorar el abuelo A nivel máximo, ¿vale? Pues se convierte en un abuelo mamadísimo, tío ¡Ah! Que dentro de los cofins De los cofres estos De los ataúdes Hay un monstruo dentro ¡Ah, mijo! ¡Mira el chat! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brutal! Oye, de momento El capibara 10 de 10, ¿eh? Me encanta el capibara ¡Oleada 20! Acabamos de superar Estamos superando la oleada 20 Cuidado el moai Moai, 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 moai Tiene 8... Tiene mucha vida el moai, ¿eh? Y hay puesto de manera estratégica Aquí los mens estos que lanzan la pelota Uno en cada esquinita Aquí otro Y ahí otro ¡Ja, ja, ja! Oye, creo que ahora mismo mi favorita Está entre el capibara mamadísimo O el... 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 El microwave este El microondas este, ¿eh? No sé Tengo dudas A ver cuándo mejoramos al nivel máximo El abuelo Eh... ¿Por qué el nivel 4 Es más barato que el nivel 3? No... No lo entiendo ¡Mira que tiene dos pistolas ahora! ¡Mira, mira! ¿Pero qué es esto que está viniendo aquí, tío? ¿Qué es esto que está viniendo aquí? Eh... Vamos a ser capaces de superar esto Vamos a ampliar el nivel Nivel, 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 nivel Nivel 5, nivel 5, nivel 5 ¿Vale? Está al nivel máximo Vale, no se ha hecho mamadísimo Pero tiene dos armas, ¿eh? Tiene dos armas guapísimas ¿Por qué el men se ha quedado aquí, eh? El gigante se había quedado en el suelo Mira, ya cuando se muere el gigante Se cae al suelo ¡Mira, mira, 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 mira ¡Oh! ¡Muerto! Bueno, ¿hacemos capibaras mamadísimos o qué? Vamos a poner otro capibara por aquí Un momento Eh... Aquí, por ejemplo Ahí está, perfecto Y lo ampliamos a nivel máximo, ¿vale? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Cómo reparte! ¡Chule! ¡Placa, placa! A los que no le den me gusta Oye, tengo 15.000 de pasta ¿Qué es eso, tío? Eso es un jefe Vamos a pegar a nivel máximo Ahí está Se ha muerto, ¿no? Vale, vale, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Porque vienen señores como de arcoiris ¿Qué es esto? Tío, cada ronda me sorprende más A ver, es cierto que no soy ningún experto En el meme este de Ohio Porque la verdad es que no lo he subido nunca al canal Espero que os guste Ahí tenemos otro super capibara perfecto Vamos a poner otro abuelo mamadísimo Ahí está Lo ampliamos, lo ampliamos No tenemos para ampliar Pero mira cómo sube el dinero, ¿eh? Mira cómo sube la pasta Ahí, ahí, ahí 2.000 2.500 4.000 Lo ampliamos 1.300 para nivel máximo 1.300 Mirad el jefe Es un elefante, supuestamente ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando con este señor? ¿Qué es esto, elefante? Es un elefante, supuestamente Vale, ahora Ventiladores de techo Con esqueletos colgados Jefe final ¿Dónde está? ¿Quién es el jefe final? Ohio Final Boss El jefe final de Ohio Está viniendo aquí Para destrozarnos la vida a todos Ala, 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 ala Espérate Le vamos a poner un capibar aquí Para que le reviente la cara Espérate Lo vemos aquí Capibara nivel máximo Vemos 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 Nivel máximo Vale, ahí, ahí Capibara a reventar ¿Dónde está? Está el jefe aquí, aquí, aquí Ahí viene el jefe Mirad qué cara tiene Se le está acabando el pelo, ¿no? Tiene el pelo en llamas, tío Ahí empieza a pillar Ahí empieza a pillar Ahí empieza a pillar el jefe Vamos, vamos, vamos 32.000 de vida Ronda 30 Oleada número 30 Igual hay que vender algo, ¿no? Hay que vender a estos señores, ¿no? ¿Los vendemos o qué? Sí, vendemos porque no está haciendo nada, ¿eh? Vendemos Colocamos otro señor de estos aquí Capibara Que revienta A dar chuletones Vamos A dar tortazos A dar chancletazos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Le faltamos de la mitad de la vida ¡Este juego es una auténtica locura, hermano! Me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando muchísimo ¿Qué? ¿Por qué se pone...? ¡Que le está pegando a mi capibara! ¿Qué dices? ¿Está haciendo una Genkidama o qué es esto? ¿Qué está haciendo este señor, tío? ¡Qué rayada más grande, tío! ¡Qué rayada más grande! Vale, nivel 5 Lanza, 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 lanza Espérate, necesitamos pasta A ver, capibara, capibara Nivel máximo capibara Ahí está, a reventar A dar tortazo Pero, señores, por Dios ¡Vender las tropas! ¡Hay que venderlo! ¡Vender! Esta es mía también, sí ¡Vender por acá! ¡Hay que vender todo, tío! ¡Que no ganan! ¡Que no va a ganar! A ver, capibara, capibara, capibara Por acá, así Ahí Vamos a nivel máximo, nivel máximo Vamos, nivel máximo Vale, perfecto ¿Cómo vamos de vida? ¡Se muere! ¡Se va a morir, se va a morir, se va a morir! ¡Se muere el jefe! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hemos sobrevivido a Ohio! Ya está, ¿no? Ponme que me ha ganado, por Dios Ponme que ha ganado, por Dios Ponme que ha ganado Ahí está ¡Triunfo! Hemos conseguido 500 monedas 300 de experiencia Y 25 gemas Que no sé para qué vale Casi nada de esto, tío ¡Pero si acabo de entrar! ¡Y está el dueño! ¡Mira! Este, el got-got Este es el dueño ¿Dónde está el dueño? Espérate, close Dueño, dueño, dueño ¿Dónde estás, got-got? Este es el dueño ¿Dónde está? No le veo Chavales, el dueño Me va a chetar la cuenta Para desbloquear las unidades ¡Tengo 9, 9, 9, 9, 9! Así me gusta ¡Oh, me encanta! ¡Pues vamos a comprar Heisenberg El capibar a este El John Cena El chat ¡Uy, nivel 10! No puedo Esta casa que... Vale 50.000 El Valer, por supuesto ¡Oh, mirad, chicos! Oye, si pongo la casa esta Eh... ¿Valdrá de algo? Voy a probar A ver, ¿de dónde están? Salen de aquí, ¿no? A ver, voy a colocar Ahí la casa No sé si sirve de algo, la verdad Lo puedo upgradear y todo Eh... No hace daño, ¿verdad? Es que no sé para qué sirve esto O sea, sinceramente No tengo ni idea Vamos a colocar algunos Heisenberg Eso sí, para conseguir pasta más adelante Poco a poco me dan... Mira, se van a dar 50 todo el rato Bien Eh... Se escapa uno ¿Por qué? ¿Uno va al revés? ¿Por qué va al revés este? No entiendo ¿Este? ¿De dónde ha salido este señor? ¡Ah, vale! ¡Esto! ¡Es lo que hace la casa! ¡Spaunea unidades! ¡Oh! Es como... El helicóptero que está en Toilet Tower Defense ¡Oh! La casa se hace grande cuando la mejoro Y ocupa parte del carril ¡Ja, ja, ja! Ya tengo todos estos Heisenberg a nivel máximo Y de hecho, supuestamente, ahora hace daño y todo Los voy a dejar ahí tranquilamente Porque... A ver, ahora mismo estamos en la oleada número 22 Y mirad, o sea Todos estos pequeñajos son los míos Y que les revientan lo máximo posible Vamos a mejorar la casa Otro nivel más Ahí está 55.000 el siguiente nivel, tío ¡Hala, hermano! ¿Pero esto qué es? Voy a colocar un Valer de estos Para... No sé, para... ¿Qué? Espérate, 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 espérate ¿He visto un tanque? ¿He visto un tanque? ¿Ha... ¿Ha spawneado un tanque? Me he rayado, creo que sí, ¿eh? Creo que ha spawneado un tanque, tío Vamos a colocar el Valer aquí a nivel máximo Espérate, tengo 42.000 ¡Momento, momento, momento! Que dentro de nada puedo mejorar este otra vez ¡Oh! Espérate, que ahora sí que vamos a mejorar esto otra ¡Mira, tío! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Mirad lo que spawnea! Y le puedo mejorar uno más, ¿eh? ¡Oh! ¡Nivel máximo, hermano! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un tren! ¡Hay un tren aquí! ¿Qué? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo la locura esta, tío O sea, no lo entiendo ¿Y supuestamente el tren hace daño a las tropas que pasan alrededor? La verdad que no lo sé, ¿eh? Espero que sí ¡Uh! Un elefante, un elefante, un elefante, un elefante Que se balanceaba sobre la tela de una araña Eh, ¿puedo colocar otra de estas? ¿Colocamos otra? ¡Ah, no me deja, tío! ¡Mira el tren! ¡Mira el tren! ¡Mira el tren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira el tren, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y viene el jefe que va a pillar lo máximo O sea, en cuanto aparezca el tren El tren se lo carga, ¿eh? Se lo va a cargar el tren Voy a colocar aquí las tropas No sé si realmente llegan No, no llego ¡Ah, ya está, es el límite! ¿Solamente puedo tener dos? No pasa nada Mirad cómo va a pillar el jefe Mirad cómo va a pillar el jefe ¡Le va a aplastar el tren la cara! ¡Vamos, tren! ¿Dónde estás, tío? ¡Aparece, por Dios! ¡Te estamos esperando todos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mirad el tren! A ver, a ver, a ver Tiene 19.000 de vida Le ha quitado Más de 15.000 de vida No te creo No te creo que el tren Le ha reventado prácticamente Él solo Oh, brutal, tío Brutal, brutal Como tenemos muchísimo dinero Vamos a colocar Más de los abueletes ahí A tope, abueletes Y se muere Y se muere Y se muere el señor ¡Vamos! Esto ha sido rápido, ¿eh? Esto ha ido muy bien Pues bueno, chavales Después de esta locura Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad A reventar el botoncito de me gusta Para más videitos de robos en el canal Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!